¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinados. Yo soy Alexis García. Y yo soy Celeste Castro. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de esta segunda temporada de Cocinados. Sí, gracias a Embutidos Delicia. Embutidos Delicia, sabor al que confías. Y hoy, una vez más, vamos a elaborar una receta práctica y deliciosa con Embutidos Delicia, hoy estoy un poco nervioso porque... Yo lo veo nervioso, la verdad. Es que lo que pasa es que Celeste dice que yo estoy a cargo de la receta de hoy. Hoy yo me lavo las manos, que me trae para hoy. Realmente no es algo del otro mundo. Hoy vamos a preparar un plato de boquitas para que ustedes puedan recibir a sus invitados con todo lo mejor. Así, con algo delicioso. Hay de todo, veo yo. Exacto. Mira, pues tenemos queso crema. Ajá. Tenemos aceitunas. Me encantan. Tenemos aderezo y palillos. Palillos, queso. Y por supuesto, Embutidos Delicia, que no pueden faltar, que yo... Ah. Yo a usted la mandé al supermercado para que juega con su bolsita que tenía allá. Yo ando súper creída. Veanle, casi. Esta es la nueva moda. O sea, las señoras en el supermiren me envidian. Y yo, ¿de dónde la consigo? Es la envidia del crediticio. Muy patrocinada. Gracias a Embutidos Delicia, que nuevamente patrocinan un episodio más en Cocinados y nos mandaron por acá. Mire una. Vamos a ver qué viene hoy. Ay. Este es jamón de pavo tipo Virginia. Se lo voy a pasar por acá. Jamón, pechuga de pavo cocido y ahumado. Muy bien. Qué rico. Y también salchicha con tocino cocida y ahumada. Excelente. Bueno. La bolsita del momento. Entonces, ya teniendo todo listo lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Hoy sí le toca a usted. Estoy, pero sin palabras. Literal. Bueno, bien. Vamos a hacer un trato de boquitas. Ok. Lo vamos a servir en este. No, no me parece. Terminado. Primero vamos a, con la salchicha vamos a hacer unas boquitas de salchicha. Ah. Las aceitunas, que son las que tenemos por acá. Y con el jamón vamos a hacer unos rollitos de jamón y queso crema. Todo esto, como es un plato de boquitas, es minucioso. Exactamente. Es chiquitito. Es chiquitito. Ajá. Tenemos que hacerlo pequeñito. Con sus invitados, antes de la comida, usted puede pasar este platito de boquitas para que pueda entretener a la visita. Y también. A la visita que no se quiere ir, va. Aquí la visita. ¿Qué más le sirvo? Hablando de eso, por ejemplo, tenemos visitas en la casa, generalmente son amigos, amigas, de trabajo, de la universidad, y familiares, etcétera. Entonces, hoy también, aparte de estar cocinando este plato de boquitas, vamos a platicar de todos tenemos ese amigo, ese tipo de amigo. Todos tenemos un amigo que. Todos tenemos un amigo. Hay que correrlo de la casa, o sea. Exactamente. Hay que poner la escoba detrás de la puerta. Barrero, así para ver, voy a empezar a recoger, para ver si se mueve. ¿Usted es ese tipo de amigo? No, yo sí me voy. No, no sé. Hasta me he hecho mi ciencita. Y la chita y la anita encima de usted, digo, ¿a qué hora se va? Eso no se va a ir hoy. No veo que se mueva. Mucha literal, o sea, el sillón tiene tu forma. Ah, me he quedado en su casa. Bueno, mire, pues para comenzar, vamos a hacer, usted empieza con la salchicha. Va. Ábrala. Ok, me gusta. Yo sé. Ay, me asusté. Y la va a partir en rodajitas no muy delgadas. Bien. O gruesas. Ah, va. Esto sí hay que pelarla, mire. Ay. Esta es salchicha con tocino, cocida y ahumada. Quiere decir que no tiene que cocinar absolutamente nada, simplemente servir y ya está. ¿Usted qué va a hacer? Yo voy a hacer los rollitos de jamón con queso crema. Ay, qué rico. Es que esto es delicioso, mucha. Ustedes, no te imagino. Todos tenemos un amigo que es bien melindroso. Ala, sí, yo conozco. Como cuesta con ellos. Es que fíjate que gano como este. Yo no como cebolla. Fíjate que gano como aceituno. Ay. Sí. De hecho, el fin de semana estaba comiendo mis aceitunas así ricas y por eso fue que yo dije, ah, sí quiero. Esta receta. Quiero esta receta. Y entonces, yo no sé cómo pueden comer eso. Tan ricas. Ah, pero sirvieron un platito de aceitunas con pepinillos y cebollitas. Y ahí sí. Y los pepinillos sí, pero las aceitunas no. Y es lo mismo. Ay, sí. Yo siento que es lo mismo. Siento que es comer como uvas con, ¿cómo se llama esto? Con vinagre. Con vinagre. Voy a agarrar el cuchillo. Me dijo chiquitas, ¿verdad? Eh, no. Rodajas. 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 Círculos. Y si yo quiero abrir. Y si yo quiero así. Usted haga lo que quiera. Pero yo le recomiendo. Es que ya es suficiente con que usted lleve esta receta. Yo quiero lucirme también. Bueno, luz casi. Bueno. Yo no voy a agarrar este. Pero tal vez. Y soporta. Tal vez si la producción me puede pasar una servilletita. ¿Qué quiere? Ah, o aquí. No, no, no. No hace falta. ¿Qué va a hacer? Aquí tengo este ya listo y preparado para lastimarla una vez más. Y voy a hacer una así con rodajas. Porque la idea de este plato es que hayan distintas formas. Que se vea bonito. Colores, sabores. O sea, que sea algo como bien llamativo. Cuando usted lo pase ahí a la mesa y empiecen a platicar a la voz. Es que aquel cuate sí es así vos. Todos tenemos. Y la peladera. Todos tenemos ese amigo que nunca llega. ¿Lo invitás? Y no llega. Y no llega. Todos tenemos un amigo que no suelta dinero para la comida. Pero para el guano. Sí, soy. Sí es. Sí es, Alexis García. Porque para la comida me duele. Y me duele. Pero ¿por qué? Si eso es lo que le encanta a usted, comer. Mira, no, porque fíjate que sabes qué pasa. Que cuando yo estoy tomando, no... O como o to. Ajá. O como o toman. No las dos al mismo tiempo. Ajá. O una primero y otra después, pero no juntas. Mira. Me puede pasar los palillos por favor. Espérate, espérate, mira. ¿Qué? Tiene tosieno. Tiene. Yo no la voy a probar. Bueno. Esta no la había probado. ¿Va a hacer esto? Había probado el pat panillero. Había probado el jamón. Muy bueno. Pero la salchicha no la había probado. Está buenísima. Deliciosa. Miren, ya la empecé. No, chica, papá, usted está, pero... Es que esto es fácil. Dándola. Esto es fácil. Esto hasta usted lo puede hacer. ¿Por usted? Porque por algo usted puso esta receta. Esto hasta yo lo puedo hacer. Y si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer sin ningún problema. Miren, pues yo lo que estoy haciendo aquí es untarle un poco de queso crema al jamón. Mirá. Al jamón de favo tipo Virginia de Delicid. Qué rico. Vos, mira, está súper fácil esto. Está fácil. Yo no te expliqué cómo hacerlo, pero vos ya tenías una idea. Vos ya no te estabas haciendo la que no sabía, pero vos ya sabías qué hacer. Yo porque como a usted le gusta mandar, entonces dije, que mande hoy él. Aunque sea hoy. Aunque sea hoy, le voy a hacer caso. Me tragué todo el queso. Bueno. Mire. ¿Qué otro tipo de amigo tiene? Todos tenemos un amigo que siempre, pero siempre vos, miente. Tiene una mentira para todo, para todo. Todos también sabes qué amigo tenemos. ¿Qué? Si lo fuero revelarlo en este podcast. Todos tenemos un amigo que siempre ha hecho todo lo que hicimos. Vos empezás a contarle a alguien, entonces fíjate que me fui a Cancún. Y él también ya lo hizo. Y ya. Yo también me fui. Y te interrumpe. Ajá. Yo también me fui porque fíjate que ese día se me quedó el carro y empieza a contar. Todos tenemos un amigo que ya lo hizo. Que lo hizo todo. Que lo hizo todo. Y que vos no puedes ser protagonista ese día porque él. Solo él. Ajá. Solo él puede ser protagonista. Todos tenemos ese amigo. Vos. Todos tenemos un amigo que no pone nada para la comida. Que solo está ahí esperando a ver qué se le dan. Se hace loco. Cuando van a pagar. Ajá. Se va para el baño. Todos tenemos un amigo así. Vos también. Todos tenemos un amigo que es bien chismoso. Sos. Vos. Yo no. Usted es el más chisme, Alex. No, yo lo llevo y traigo. Quiero confesar que Alexis en un convivio de locutores ganó el premio al más chisme. No, pero eso fue por su culpa. No fue por mi culpa. Eso fue por su culpa. ¿Por qué iba a ser por mi culpa? Si la gente votó por usted. Es el más chisme. Ya. Bueno, mire. Yo voy a seguir por acá haciendo mis pinchos de aceituna y salchicha. Que es una tarea facilísima que me dejó por aquí Alexis. Después del corte te voy a hacer una pregunta. Va. Y después del corte vamos a enseñarles cómo vamos con esta receta gracias a Embutidos Delicia. Es domingo, hay sol y los niños están donde la abuela. La vida te lo está diciendo. Es un momento delicia, delicioso. Porque delicia es el sabor en el que puedes confiar para hacer cualquier momento de la semana más delicioso. Con el sabor y la frescura de sus nuevos embutidos, delicia. Delicia. Sabor en que confías. Regresamos con más de Cocinados. Estamos disfrutando de un buen platillo gracias a Embutidos Delicia. Sabor en el que confías. Y hoy platicando aquí en Cocinados acerca de todos tenemos un amigo que... Y ustedes lo pueden mencionar por aquí en comentarios, completar la frase para que nosotros los podamos leer. Exactamente. A ver, todos tenemos un amigo que... ¿Qué? ¿Qué va de él? ¿Por qué? Mire, mire solo lo que hizo. ¿Y qué querían? Con eso no se vayan a la visita. Pues por eso son poquitas. O sea, es solo un poquito. Fíjate que yo no tenía un amigo así. Ajá. Pero sí tenía un amigo que tenía un amigo así. Y vivíamos todos... ¿Y qué hacía? Todos vivíamos todos en la misma cuadra. Ajá. Y en la familia de este, mi cuate, era como muy permisiva. En que vos podés llegar a su casa y podés estar ahí, incluso si lo ibas a buscar. Y te decía, pase a ver si está ahí adentro, porque ni la mamá sabía si estaba ahí. Sí, estaba. Ajá. Pero entonces este, mi cuate, tenía otro amigo que se aprovechaba de esa situación y lo llegaba a buscar. Y como no estaba, él se metía y se ponía a jugar en su compu, en su play y todo. Y cuando mi cuate... Bospedado. Ay, cuando mi cuate llegaba, él ya estaba ahí jugando, chingando, durmiendo y todo. Todos tenemos un amigo que se va a instalar a tu casa y no te avisa. Sí, es real. Demasiado. Eso sí es mucho. Pues todos tenemos un amigo que le dicen poio. Nunca entendí por qué poio. Yo no tenía un amigo que le decían poio, pero sí tenía un amigo que le decían cabeza de poio. Y yo tenía un amigo que le decían dedos de poio. Vos, horribles sus dedos. Todos secos. Puro dedo de poio, así feo, cabezón, con una uñita bien fea, vos, así como... Muy chiquita. De baqueta. Ay, feo, feo esos dedos. A mí una vez, él me andaba enamorando. Ay, no. Y vos que me agarras la mano así y yo le miro el dedo de poio. Ay, horrible, vos. Hoy te dijiste pasé los calditos y puro colaco. Ajá. Voy a hacer un caldito de patitas. Ay, no, terrible, vos. No, 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 pero yo creo que ahí entendí por qué le decían... Porque hasta que me sintió la mano, entendió por qué le decían dedos de poio. Dedos de poio. Qué horrible, ay. Todos tenemos un amigo que le dicen el gordo. El gordo. Qué bueno que yo nunca fui el gordo, a pesar de que no soy delgado, pues, pero nunca fui el gordo. Nunca fuiste. Siempre había alguien más. ¿Y cuál fuiste vos? Eh... No sé. Yo que sí fuiste. No, el gordo no fui. No fuiste. El gordo no. No, nunca. El gordo es mi hermano. Ay, tu hermano es... Tu hermano sí. Estaba con tu hermano ahí, ¿no? Bueno, ya. Bueno. No nos vamos a reír el hermano de Alexis. Ya vamos a la mitad de la receta. Yo no sé si a ustedes ya se les antoca, pero yo ya quiero empezar a picar. Pero todavía no. Bueno, en este plato... Todavía no, todavía no. Pero todavía falta. Ya tenemos salchicha delicia. Pero siento que le falta algo. Ah, porque todavía se falta un poquito, mire. Falta una boquita. Este, vamos a hacer sanguchitos partidos en triáng. Me gusta, qué rico. Entonces, agarra ahí usted un su pan. Agarrar tres. Y yo voy a caer con tres. Y los vamos a armar. Me pasa mi cuchillito. Con jamón. Aquí ya tenemos lechuguita. Si quiere le pone queso crema. Si quiere le pone queso de rodada. Para mí... Y le pone aderezo. El pan sí tiene que ir sin la orilla. A mí sí me gusta la orilla. A mí sí no. Perdóneme, pero yo no me voy a comer esto. A mí sí me une así. Ahí. Mire, mire tan bonito que se ve así. Mi boquita va a resaltar. Ya no deja casi nada. Mi boquita. Entonces, ahora le echamos así como un aderecito. Aderecito de la abuelita. Como de tres pisos. Esa también es receta de la familiar ancestral. Ay, qué... Ay, deje de lucirse. Ya. Ya me está enojando porque estoy solo luciéndose en este podcast. Ay, ya. Y yo quiero ser la estrella. No, la verdad que las estrellas son embutidos delicia, amigos. Definitivamente. Ellos sí. Ustedes no saben... Ay. ...cómo nos hemos deleitado nosotros con estos embutidos. Y no solo nosotros. La producción. A ellos ya. Y hasta los invitados del día de hoy, ¿verdad? Exigen mucha su platillo. Nosotros aquí trabajamos doble. Porque ustedes tal vez no lo ven, pero cuando nosotros terminamos el podcast, se vienen como buiteres. Rema, 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 ¿ve? Un asadón, ¿ve? Solo para adentro. Encima de lo que estamos haciendo. A ver, mire. ¿Y le puedo echar a uno queso crema? ¿Le puedo echar queso crema? Por supuesto, claro que sí. Aquí la creatividad es lo que manda. La que manda. Me gusta. Muchachos, tenemos un amigo que no comparte su comida. ¿Vos? Usted. ¿No yo sí comparto? No compartís. Alexis se puede sentar. Y vos puedes decir, tengo hambre, que él no te ofrece. Miren, yo prefiero... Él no te ofrece. ¿Saben? Yo prefiero que me pidan porque a mí no me gusta que me rechacen. Ya me han rechazado mucho. No, ay, no seas mentira eso. Lo que pasa es que él es bien glotón. Él es glotón. Y eso me cae mal porque a veces yo me estoy muriendo hambre. Y yo solo le pregunto, ¿qué está comiendo? Y ni siquiera se dice nadarme. Yo doy. Pero si no me piden, ¿por qué voy yo de ofrecido? Sí, porque así le gusta ser usted ofrecido. Miren, pues también todos tenemos un amigo que te quitaba tu comida. ¿Ese era usted? Fíjate que a mí vos... ¿O no? No, yo no. Yo nunca vi siempre... En capítulos anteriores, Platicamos de las refacciones y a mí siempre... Vea todos los podcast. A mí siempre me mandaban bien armado. Con mi batimento, decían. Ah, si tamaño tonel, ¿cómo no se ve? Y entonces, fíjate que una vez me pasó que llevaba mis panes y mis panes eran codiciados en el colegio. Ay, pero la otra vez hicimos un pan y yo no sentí codiciado tu pan. La verdad. Estaba codiciado mi pan, la verdad. Y entonces, no miras que un compañero de la clase... ¿Qué hizo? Porque todos querían comer de la refacción que me mandaban a mí. Yo no quería compartir porque yo quería comer, vaosa. Y no miras que para quitarmelo y que yo ya no comiera, me lo erotaron. ¡Qué asco! Agarraron mi pan y yo... ¿Pero qué? Bueno, qué horror. No quería saber eso. ¿Pero con qué gente estoy estudiando aquí? Con puro animal, seguro. Puro animal. Ay, no, vos. Quizás no se hacía en mi colegio, mano. ¿Qué te hicieron de vos? Es que fue lo peor que te hicieron de vos. No, tal vez lo peor que yo hice... Fue, ajá, que a mí me gustaba llegar y así como aplastar el pan de mis amigas. ¿Por qué? ¿Por qué te hacías eso vos? Porque, no sé, como que me daba emoción. Y entonces yo, o sea, lo que me encantaba era ver su cara en el recreo cuando abrían su lonchera y ver que su pan estaba todo aplastado. Ah, que te encantaba ver la cara de cómo le destruiste sobre la facción. Va, eso era mejor a lo otro que vos estás contando, Alex. Prefiero comerme un pan aplastado. Eso me traumó. Tengo que confesar que ese recuerdo me trauma cada vez que me acuerdas. ¿Qué es ese recuerdo? Yo... ¿Pero por qué alguien hace algo así? Porque tal vez eras muy odiado. Me envidiaban mucho. Ya ni me dejó el hechuga para... Mi amigo que tiene... Porque este es mi pan y yo traje mis ingredientes. Y como usted a veces... En esta receta la verdad ni me tomo en cuenta. Ahí ya. La preparamos... Debemos de admitir que en esta receta a mí no me tomo en cuenta. Así que... Yo le voy a atravesar aquí un palillo. Mire. Sí, está bien. Pero yo... Mire qué bonito. Pensaba... O sea, en mi cabeza esto se veía distinto. Entonces... Mire. ¿Cómo se va a ver esto distinto? Dígame. Mire. Pásenme la bandejita. Vamos a ver cómo se... En plate, pues. En plate. Alexis, los míos se miran más bonitos. Tiene que admitir. Tienes que admitir que los míos están más bonitos. No. Ahorita que los míos ahí se van a diferenciar. Mira. No. ¿Se diferencian? Qué clase. Qué distinción. No. Bueno. Nosotros vamos a terminar de emplatar estas boquitas para que cuando regresemos de la pausa ustedes ya puedan ver cómo quedó todo esto. Nuestro plato. Y también en los comentarios pueden decidir si las boquitas de Celeste quedaron mejor o si las mías quedaron mejor. Voten por las mías. Ahí ustedes pueden comentar. Mientras, vamos a la pausa y regresamos con más de Cocina 2. Es domingo. Hay sol y los niños están donde la abuela. La vida te lo está diciendo. Es un momento delicia. Delicioso. Porque delicia es el sabor en el que puedes confiar para hacer cualquier momento de la semana más delicioso. Con el sabor y la frescura de sus nuevos embutidos, delicia. Delicia. Sabor en el que confías. Ya estamos de vuelta con más de Cocina 2. Y recuerden que este episodio es patrocinado gracias a Embutidos Delicia. Sabor en el que confías. Qué rico. Yo no sé, pero a mí este plato de boquita se me antoja. Sí, se le antoja. Sí. ¿Y a usted? ¿También? A verdad que sí. A verdad que sí no confiaba en él. La verdad, yo no me sentía protagonista en esta receta, pero dije, es el momento de darle un poquito de protagonismo a mi mejor amigo. Bueno, todos tenemos ese amigo o esa amiga que no confía en uno. Ay, es real lo que me está diciendo Alexis. ¿Con esta receta no confías en mí? Bueno, todos tenemos un amigo que siempre se quiere llevar los créditos de este podcast. Ustedes porque no han visto las discusiones. Grandes peleas. Para los temas. Vente de un milito. Vente de un milito. Bueno, miren pues, antes de probar esta delicia que hicimos con el motivo delicia, vamos a terminar el tema de hoy y tenemos algunas cosas importantes que decir porque todos saben que este podcast ustedes los pueden ver en Emisoras Unidas, www.emisorasunidas.com, en la red de Emisoras Unidas y en el YouTube de Emisoras Unidas. Y nosotros trabajamos en Emisoras Unidas y ahí pues ustedes saben que están. Grandes colaboradores EU. Bastantes radios. Monstera, La Grande, La Tratuladora, Jessica General, Kids, Favio Estéreo. Muchas radios hermanas que ustedes pueden escuchar también en la aplicación de Radios Guarte. Pero también tenemos nosotros ahí amistades que hoy vamos a quemar. Que vamos a quemar en este podcast. No vamos a decir nombres, o sí. No. No. No, ellos van a saber porque ellos aguantan que no miran nuestro podcast. Ah, pero bien que saben. Enfidia, la envidia a los corroyos. Porque tenemos patrocinador. Ah, y todos tenemos un amigo que es envidioso. Que es envidioso. Bueno, yo tengo que... Y todos tenemos ese amigo y también compañero de trabajo que sufre de mucho frío. Ah. Y todo el tiempo el aire acondicionado en la cabina a 28, a 25. Salí un mat... Que nuevo voy a decir, ¿no? Pero este estaba suave. Yo sentí que necesitábamos mencionarlo. Y eso estaba horno, muchachos. Pero así, caliente. También saludos para hacer que usar. Porque también lo ponía a 28. Debería de trabajar juntos, ¿no? Ajá, un turno juntos. Pues ya todos tenemos un amigo que cada nueva que llega se enamora. Ah. De checha no vayas a la vaca. Ajá, dijimos que le íbamos a quemar. Yo no fui amigo. Yo no fui amiguito. Yo no fui vacío. Ah, yo no fui ser así. ¿Estás hablando de él? No, yo no dije su nombre. Aquí usted lo quemó. Bueno, todos tenemos un amigo que cae mal. Siempre anda cayendo mal con sus comentarios. Siempre anda cayendo mal. ¿Ya me dije qué? Ay, ¿por qué se re? Porque miran este bot. Este bot. Este no lo vamos a decir. Promesa. Pero no, antes promesa. Si no, no lo de. Ah, no. Entonces no lo de. Promesa. Va, ¿qué? Todos tenemos un amigo que presta dinero y no paga. Que me debe. Nos debe. Me debe. Nos debe. Bueno, vamos a decir su nombre. Me debe 50 pesos. A mí sí. Para. No vamos a decir número, pero vamos a decir en qué radio trabaja. No, porque usted va a saber rápido porque le debe un montón. Trabaja en la tronadora. Y ahí está. Ahí lo vamos a crear. Yo no lo de. Mucha. Todos tenemos un amigo que le va a chisgociar al jefe. Vuelta cada uno. Ese no es amigo. Ya lo sabe. Ese señor no es amigo. Esa oreja no va aquí. Ese sí me lo vamos a decir. Quien me escuché ese no es a mí. ¿Quién me va a estar? Vos. El que nos pone el dedo no es a mí. Bueno. Uy, ya me está calor. A mí también ya. Ya estuvo. Mejor es. Ya me echa quemadera. Ahorita sí ya vamos a probar. Ya. Si a usted, el que está viendo este podcast, se le antoja este platito de boquitas con embutido de lisa. Deme bocadito. No confiaba en mí. No confiaba en mi receta. Aquí está. Sí, confiábamos. Sí, confiábamos. Producción. ¿Sí o no? Miren, si no está en la pantalla. Yo esperaba que quieran que sí, pero de todos dicen así. Entonces sí, está bien. Bueno. ¿Qué le va a meter bien a usted? Yo quiero un rayito de jamón con queso crea. Entonces es, aquí te llevo, ¿eh? Yo los panitos que hice. Porque lo mejor es sin orilla. Y aparte le puse el jamón de pechuga de pavo, que está delicioso. Va a probar. Yo le puse de los dos y está muy bueno. ¿Está bueno? Yo quiero probar la salchicha delicia porque también tengo ganas de probar la aceituna. Y está muy bueno. Ustedes van a quedar muy bien con sus invitados si hacen este proyecto de boquitas. Está muy fácil. Lo vieron. Súper fácil para hacer la receta. ¿Y? Me encanta el toque que tiene la salchicha porque tiene trocitos de tosino. Está muy bueno. Está deliciosa. Yo voy a probar mi club sandwich. Todos tenemos un amigo que lleva comida en la radio y la comparte. Esa es ella. Muchísimas gracias por siempre. Compartir esa comida. Siempre no. Y me alega. Ella siempre trata de llevarnos algo rico. Yo también. Cuando nos organizamos, yo llevo. No la hago yo. Hay que chiarle un par de huevos. No la hago yo. Pero sí he llevado. Sí he llevado. Todos tenemos amigos que nos organizamos para comer. Así como nosotros hoy nos organizamos para comer estas deliciosas boquitas con embutidos de... Te recomiendo el que no tiene orillas. Pero está buenísimo. Y no me arrepiento. Ya no me lo he quitado la orilla. Voy a probar ahora este. No lo había probado yo. Le va a gustar. Qué rico. ¿Sí o no? Sí, se ilusió. Muy bien. Un aplauso para mi favor. Muy bien. Súper fácil de hacer. Esto es gracias a embutidos de Alicia. Sabor en el que confías. Y recuerden por favor seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en www.emisorasunidas.com en nuestra página web. Y también seguirnos en Atmosfera 96.5 en La Grande 93 que también por ahí publicamos todos los videoportes. Exactamente. Y en los comentarios pueden comentarnos si ustedes ya hicieron las boquitas, si ya encontraron embutidos de Alicia en supermercados. Y por supuesto decirnos qué tipo de amigo tiene. Todos tenemos un amigo que completen la frase en los comentarios. Nosotros los vamos a leer. Y también los vamos a ver en una nueva entrega de Cocinados. No sabemos cuándo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si la próxima semana? Etcétera, etcétera. Lo importante es que aquí estamos para ustedes. Llevándoles recetas deliciosas. Y sobre todo prácticas de hacer para que las puedan hacer en su casa. Así que. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima. Esto fue Cocinados. ¡Dos!